Hoy el sábado nos invita a descansar. ¡Qué tranquilo es el reposo tras el arco atrapada! Dios que el día nos señala con mil pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén. Amén.